Pero lo descubrí tarde y me encantó. Es un artista grandísimo en los Estados Unidos, el artista country más grande de la historia en los Estados Unidos. Él se llama Johnny Cash y es realmente impactante, impresionante, tiene una música buenísima, tiene una voz impresionante. Y en esta película está protagonizado por Joaquin Phoenix. Lo conocemos todos como el Joker, el famoso Joker, ganador del Oscar también, Joaquin Phoenix. No por esta película, sino por otra película, por el Joker precisamente. En esta película se ganó el Globo de Oro. El Globo de Oro como mejor actor por hacer el papel de Johnny Cash. Y resulta que June, la señora de Johnny Cash, está interpretada por Reese Witherspoon. Y Reese Witherspoon ganó el Oscar por este papel de June. Ganó el Oscar y además ganó el BAFTA y ganó el Globo con su papel como June. Esa hizo tres de los cuatro. Ahorita estábamos hablando detrás de cámaras como cuántos personajes se han ganado los cuatro grandes premios como mejor actor o mejor actriz. Muy poquitos. Vamos a ver Walk the Line, la película de Johnny Cash.